En Acapulco, Guerrero, cientos de turistas disfrutan del último fin de semana de vacaciones. En la playa los paseantes disfrutan de temperaturas superiores a los 35 grados a la sombra, deportes náuticos y una amplia oferta gastronómica. Está muy bien porque no es un calor muy fuerte te permite como disfrutar, hemos estado probando una comidita típica, dijo Gerardo Macías, turista de la Ciudad de México. La vida nocturna también es intensa y el buen ambiente atrae al turismo. Hemos estado saliendo como a los barecitos de aquí de la costera y no ha habido como ningún problema nada fuera de lo común, mencionó Leticia González, turista de Ciudad de México. Está al 100% la vida nocturna, tenemos las discotecas de este lado del lado de Condesa igual clavados, paseos en lancha en yate, estamos aproximadamente a un 70% de ocupación hotelera, destacó Arturo Gómez, prestador de servicios turísticos. Los vacacionistas disfrutan al máximo de las últimas horas de vacaciones, estamos disfrutando al máximo ya mañana regresamos pero todo bien hasta ahorita, mencionó Jessica Torres, turista del Estado de México. Se espera que la mayoría del turismo que visitó Acapulco en este periodo vacacional comience a regresar a sus lugares de origen este domingo. Por ello las autoridades estatales y federales montaron un operativo de vigilancia en la autopista del Sol para garantizar la seguridad de los paseantes. Con información de Isaac Flores HV y Acapulco Clima Vacaciones Seguir leyendo, Lula durmió tranquilo en su primera noche en prisión, PT.